La Fiscalía Anticorrupción le encontró al Consejo Municipal de Coatetelco situaciones irregulares. En un comunicado la Fiscalía dio a conocer que imputó por el delito de peculado agravado al expresidente y a la ex tesorera del Consejo Municipal de Coatetelco por la presunta distracción de más de 672 mil pesos. El 15 de mayo de este año en la Ciudad Judicial de Jojutla la Fiscalía Anticorrupción imputó a Norberto y a Ester Paloma ya que presuntamente en diciembre del 2021 retuvieron el impuesto sobre la renta de la nómina de 55 trabajadores de ese ayuntamiento indígena así como de 24 empleados adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública pero este dinero retenido no fue enterado a la Secretaría de Hacienda. Así es que están señalados por esta situación continuarán las investigaciones. La jueza otorgó un plazo de 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso.